Vive Viña, sé parte del Club de Beneficios. Inscríbete en el Club de Beneficios Vive Viña, donde podrás disfrutar de promociones, servicios y panoramas. Club de Beneficios Vive Viña. Infórmate de tus beneficios en www.clubvivevina.cl Hola amigos del Club de Beneficios Vive Viña. Hoy hemos llegado hasta la oficina principal del Club de Beneficios para darle a conocer cuáles son los requisitos para obtener nuestra tarjeta. Bueno, vamos a hablar con Damari Saez. Damari, cuéntanos cuáles son los requisitos. Buenos días Patricio y buenos días a todos nuestros amigos del Club de Beneficios de la Tarjeta Vive Viña. Estamos ubicados al lado del Hotel O'Higgins, en nuestra oficina, atendiendo de lunes a viernes de las 9 hasta las 14 horas. Y en la tarde, de las 15.30 a las 18 horas, a excepción del día viernes, que es de las 14.30 hasta las 17 horas. Bueno, ¿qué tienen que traer? Porque esa es la gran pregunta con la que llegan todos nuestros amigos de Viña del Mar todos los días acá a la oficina. Y es bien sencillo. Para los que viven en Viña del Mar, un comprobante de domicilio, más la fotocopia de su carnet de identidad. En el caso de los que trabajan en Viña, es fotocopia del contrato de trabajo, además de su carnet de identidad también. Y, por último, los estudiantes, que pueden presentar el certificado de alumno regular, más la fotocopia de su carnet de identidad. Así que, esto es para todos los viñamarinos. No queremos que nadie se quede fuera. Los esperamos con mucho cariño para poder inscribirlos a todos. Bueno, yo ya tengo mi tarjeta, la Maris, la oficina aquí a un costado del Hotel O'Higgins. Bueno, como Patricio, la pueden obtener viniendo a este lugar, como dijimos, vía online. Y también aquellos que están preinscritos, que ya fueron inscritos, pueden obtener su tarjeta o venir a retirarla en los días de la semana, en los horarios que ya mencionamos. Club de Beneficios Vive Viña. Infórmate de tus beneficios en www.clubvivevina.cl Y, por último, los estudiantes, que ya están preinscritos, que ya están preinscritos,